Bueno, muy bien, buen día. Bien, todo se mueve, ¿no? Todo está en movimiento, el aire. Uno. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles para hoy, para sentirnos bien y estar con nuestro día en positivo, constructivas, constructivos. A ver, a ver, qué nos dicen. Conquista y triunfo. Bien, lo que nos proponemos ahí, bien enfocadas estamos, bien enfocados, qué bueno. Humor y juego. Bien, y dicha y plenitud interior. Bien, siempre comentamos que a través del juego, del humor, de la alegría, conseguimos mejor todo lo que en el fondo estamos buscando, queremos, que nuestro corazón anhela. Y eso también nos conduce a la salud, al bienestar y a la conquista y el triunfo. Pero no es algo externo a la conquista y el triunfo, como nos enseñaron a lo mejor, sino que tendría que ver con la autosuperación. Porque no es una competencia, conquista y triunfo, sino que eso que nuestro corazón quiere, escucharlo. Y como estamos ahí muy entrenadas en la concentración desde el corazón, lograr lo que se manifieste. Eso es muy lindo, ¿no? Porque eso es la verdadera alegría también. Decir, uy, mi corazón me decía que tenía que ir por aquí, fui por aquí y perseveré y me esforcé con disciplina. Y lo logré. Y eso es, bueno, una gran sensación de plenitud, de felicidad, la verdadera felicidad también. Entonces, bueno, vamos a escuchar nuestro corazón. Buen día, linda, bienvenida. Vamos a escuchar nuestro corazón. A ver en relación a estas inquietudes y estas motivaciones esenciales, ¿qué nos dice? Y cerramos los ojos, conectando desde la respiración con el momento presente y esa alegría de estar compartiendo este espacio de autoconocimiento, de autoconocimiento, de sanación, autosuperándonos. Y pídele a tu corazón que te dé alguna respuesta en relación a algún tema que estés interesada hoy, interesado. Relaja tu mente, tus pensamientos, déjalos que circulen sin que nada te afecte y conectas más aún con el momento presente. Agradecemos todo lo bueno, todas las bendiciones que tenemos. En este estado de agradecimiento y confianza, seguimos escuchando a nuestro corazón. Gracias. 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 Muy bien, pedimos también que nuestro corazón se sane, a veces las heridas que tenemos nos impiden avanzar, nos quitan energía, por eso este trabajo también que hacemos en yoga, para disolver esos bloqueos y ese sufrimiento que puede estar en el cuerpo, y también lo que genera la mente, la mente puede generar emociones muy negativas cuando hay pensamientos negativos, aprendemos a quitar la mente, a pensar en positivo, viendo lo bueno de las experiencias nos quedamos con lo bueno, y hacemos un hábito de esto, de quedarnos con lo bueno, y seguimos aprendiendo a través de la alegría, como si fuéramos niños, jugando un poco, flexibilizándonos, desdramatizando, adaptándonos a las circunstancias para así fluir y atraer todo lo mejor a nuestras vidas. Sabemos que es muy importante hacer que nuestro sistema nervioso esté tranquilo y en vez de ir por el camino del estrés, las preocupaciones y el sufrimiento, al cerebro le conviene, a la química, al cerebro y de todo el cuerpo le conviene ir a través de otro sistema, que es del placer, el juego, el aprendizaje y la motivación esencial. Y esto tiene que ver con una química muy importante que podemos aprender a, entre comillas, manejar, con pequeñas decisiones diarias. Muy bien, entrecruzo los dedos de las manos hacia abajo, extiendo, inhalo arriba y abre espacio, vamos a iniciar nuestra sesión de yoga, estirando todo, abre más, barbilla solo esternón, llevo la energía y al campo electromagnético. Y nos deslizamos hacia adelante, estirando todo, despega más, siente la respiración completa, abdomen, tórax, clavículas y exhala. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Caminando con las manos, lento, subo, vértebra por vértebra. Lo último en la cabeza, vas despegando las cadenas musculares, entrecruzo hacia abajo, lejos, las manos. Inhalo arriba, lejos, extiendo y abre espacios. Barbilla solo esternón, llevo la energía al campo electromagnético. Relaja los hombros. Inhalo arriba, extiendo, lejos, miro la palma que está arriba y alarga un poco más. Siempre hasta donde llegas. Y deja que los músculos se relajen. Ya están muy tensos de la semana, todo lo que va pasando. Deja que el yoga te abra espacio desde la relajación. Cambio, otro lado, giro, siente la torsión. Y cambio, otro lado, giro, siente la torsión. Abre espacios. Entrecruzo los dedos de las manos hacia abajo, extiendo y encorvo un poco la columna. Bien. Y los brazos hacia adelante. Quédate ahí. Y ahora los codos hacia afuera y abro el pecho. Como si empujaras algo. Abre el pecho y extiendo. Y vuelvo. Abro. Y extiendo. Y abro. Delante relajada, mandíbulas relajadas. Y extiendo. Exhalas. Y abres. Y arriba, lejos, extiendo. Me quedo ahí. Barbilas a las pernas. Cuidando las cervicales. Llevo la energía al campo electromagnético. Y bajamos. Estirando todo con el mismo peso del cuerpo. Descansa ahí. Siente la respiración completa. Abdomen, tórax, clavículas. Y exhalas. Y abdomen, tórax, clavículas. Y exhalas. Mula banda activa. Y caminando con las manos. Lento. Subo. Vértebra por vértebra. Y abrazo a las rodillas. Bien. A un lado despego. Al otro despego. Alarga y estira. Relaja y suelta. Y seguimos conectando con el corazón. A un lado y al otro. Y ahora pídele a tu corazón que te dé una cualidad para hoy. Para algo que tengas que hacer. O para la clase de la sesión de yoga. Muy bien. Me quedo en el eje. Me deslizo hacia adelante. Pégate a las piernas. Pégate, pégate. Y extiende lejos. Me tomo los dos gordos. Abre delante el torso. Y presiona. Te ajustas ahí. Primero el abdomen. Luego el torso. Luego la cabeza. Alarga el cuello. La columna. Y déjate caer presionando. Hacia la línea de las piernas. Estira todo. Espega más. Siente la respiración completa. Abdomen. Torax. Clavículas. Y exhalas. Y abdomen. Torax. Clavículas. Y exhalas. Unos besos más. Acarizando las piernas. Subo, subo, subo. Llego la energía hacia los pies. Subo a los ganglios linfáticos. Relajamos rodillas. Llego la energía hacia los pies. Subo a los ganglios linfáticos. Y palmas al suelo. Empuja hacia un lado. Despego. Hacia el otro despego. Venga y estira. Juega un poco. Y deja que circule todo. Recuerda de seguir explorando las bandas. Mula banda. Uy, una banda. Me quedo en el eje. Bandas activos. Alarga el torso hacia arriba. Y ahora desde aquí bajo hacia los pies. Primero estira por detrás. Abdomen hacia adentro. Abre el torso hacia adelante. Muy bien. Los hombros hacia abajo. Y presiona el torso hacia la línea de las piernas. A la postura de la pinza. Estira todo. Pega más. Siente la respiración completa. Y exhalas. Relaja más. Una respiración más. Y ahora palmas al suelo. Vamos a llevar el peso a una cadera. Y estiras jugando de un lado. Te subes. Suelta el peso. Y cambia el otro lado. Empujas. Y estiras. Y suelta el peso. Y alarga. En el lateral. Y cambia el otro lado. Jugando un poco. Estiras. Relaja el peso. De la cabeza. Te ayuda a estirar las cervicales. Los músculos del cuello. Hombros relajados. Y cambia. Otro lado. Estira. Relaja y suelta. Y me quedo en el eje. Exhalas. Saca todo el aire. Inhalo. Acarizando las piernas. Subo vértebra por vértebra. Y otra vez. Llevo la energía hacia los pies. Subo los gáneros linfáticos. Llevo la energía hacia los pies. Subo los gáneros linfáticos. Bien. Y ahora recuerda esa cualidad que te dijo tu corazón. Y entonces envíale a tus células toda esa cualidad. Célula por célula. Millones. Billones. Trillones. No sé cuánto de células. Envíale esa energía. Desde la respiración. Desde la cabeza hasta los pies. Y descansamos otra vez en la postura de la pinza. Sigue respirando esa cualidad. Alarga toda la columna abriendo espacios entre las vértebras. Bandas activos. Y acariciando las piernas. Subo, subo, subo. Palmas por atrás. Empuja hacia un lado y hacia el otro. Despegando otra vez. Me quedo en el eje. Y empuja la cara hacia arriba. Los pies se apoyan en el suelo. Y la cabeza cuelga atrás. Estira todo. Despega más. Siente la respiración completa. Una respiración más. Una más. Y volví a hacer las ternón bajas. Y cruzo hacia adelante. A la postura de cuatro patas. Ahora adelante, extiende. Miro el entrecejo. Despega todo. Y empuja atrás. Miro la panza. Exhala. Inhalo. Y ahora adelante, extiende. Aprovecha a estirar. Abrir y soltar. Y despego por detrás. Y me quedo en el eje. Llevo el peso a la izquierda. Pierna de derecha atrás lejos. Abro espacios. Alarga todo. Estira más. Y cambio al otro lado. Cruzo. Y extiendo. Larga todo. Estira más. Siente la respiración completa. Y cambio al otro lado. Cruzo. Y extiendo. Abro espacios. Una vez más. Despega. Despega. Estira. Despega. Y cambio al otro lado. Dejate caer. Ese el peso. Relaja todo. Y extiende lejos. Abre. Estira. Espega. Una vez más. Bajamos. Y me siento en los talones. Extiende por detrás. Frente al suelo. Descansa un instante ahí. Observa las articulaciones. Deja espacio en las articulaciones. Desde la respiración. Vas nutriendo. Y alarga más. Relaja los músculos. Una respiración más. Y vamos a dejar caer los hombros. Las manos hacia atrás. Bien. Para que descarguen un poco. Y aléjalos un poco de las orejas. Y descansa ahí un instante. Si entra. Respiración completa. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y deja que la energía actúe. Envía la energía de tus riñones. Al páncreas. Órganos internos del abdomen. El tórax. La tiroides en el cuello. La glándula timo. Y el sistema nervioso. Se equilibra. Se regula. Se armoniza. Relaja los músculos. Suelta más. Cualquier bloqueo se disuelve. Relaja más. Muy bien. Y llevo las manos hacia adelante. Alargando todo. Miro donde voy. En entre las manos. Y alarga más. Estira, estira, estira. Y vamos a llevar el pecho y barbilla al suelo. Postura de ocho puntos. Y bajas. Codo cerca del cuerpo. Bien. No pongas tanto peso en el pecho. Y apoya la barbilla. Y ahí envía la energía a la tiroides. Y subes empujando. Suelo. Te cuelgas de los brazos. Alargando la columna. Sin ningún tipo de tensión en la columna. Y empuja el suelo. Y volvemos hacia atrás. Y alarga la columna otra vez. Exhala. Seguinta el suelo. Relaja hombros. Miro donde voy. Entre las manos. Vamos a hacerlo activo. Pecho y barbilla al suelo. Inhalo. Y abre espacios. Ahí también. Envía la energía a la glándula timo. Y empuja atrás. Despega todo. Estira más. Barbilla hacia el suelo. Relajas. Miro hacia adelante. Ahora el pecho. Pecho y barbilla al suelo. Bien. Envía energía al corazón. Los pulmones. Y subo empujando. Lejos. Alarga la columna. Y apoyo los dedos de los pies. Y empuja la cara hacia atrás. Al perro. Acabajo. Estira. Espega. Suelta. Relaja. Alarga un poco más. Sostienes ahí. Esquiones hacia arriba. Bandos activos. Hombros se alejan de las orejas. Y empuja el suelo. Empuja el suelo. Y llevo el peso hacia las manos. En puntitas de pie. Y empuja hacia atrás. Despego. Talones apoyados. Esquiones hacia arriba. Y peso a las manos. Y atrás lejos. Despega. Abdomen hacia adentro. Y peso a las manos. Y extiende hacia atrás. Relaja hombros. Estira más. Y peso a las manos. Y desbloqueas. Estira. Despega. Y suelta. Debo el peso a la izquierda. Me tomo del tobillo izquierdo. Y miro hacia el cielo. Alarga todo. Y cambio al otro lado. Cruzo. Y extiendo el lado. Y las dos manos en el suelo. Debo el peso hacia adelante. Y empuja atrás. Despega todo. Peso a la izquierda. Pierna derecha. Arriba. Lejos. Estira. Despega. Suelta. Déjala caer por otro lado. Miro el pie. Y extiende lejos hacia el cielo. Empuja el suelo. Alarga por detrás. Miro donde voy a ir entre las manos. Rodillas el pecho. Y el pie va entre las manos. Talón se apoya atrás. Al guerrero uno. Extiende. Abre espacios. Llevo la energía. Al campo electromagnético. Talón arriba. Y desbloqueo al perro boca abajo. Me quedo ahí descansando un instante. Debo el peso hacia la derecha. Pierna izquierda arriba lejos. Estira todo. Despega más. Flexiona. Miro el pie por el otro lado. Y observa cómo se alarga el torso. Y extiende lejos hacia el cielo. Flexiona la rodilla hacia el pecho. El pie va entre las manos. Talón se apoya atrás. Empuja se lo hizo. Después activando lejos. Llevo la energía. El cuerpo electromagnético. Talón arriba. Vuelvo al perro boca abajo. Empuja el suelo. Estira todo. Espega más. Bien. Transpidación completa. Peso a la izquierda. Pierna derecha arriba lejos. Abre y despega de lado. Extiendo lejos. Flexiona hacia adelante. El pie va entre las manos. Talón se apoya atrás. Y nada arriba lejos. Me quedo ahí. Talón arriba. Y giro hacia atrás. Sintiendo la torsión. Abre espacios. Alarga todo. Estira más. Y nada arriba. Y palmas al suelo. Perro boca abajo. Pierna izquierda hacia arriba. Extiende lejos. Deja la cara por el otro lado. Extiende más. Flexiona hacia adelante. Talón se apoya. Y nada arriba. Me quedo ahí. Talón arriba. Y giro. Mirándose atrás. Alarga el cuello. Combros relajados. Observa la postura. La respiración. Y nada arriba. Palmas al suelo. Y empuja. Perro boca abajo. Estira. Espega. Suelta. Bien. Jugando. Vamos a hacer un juego. Llevo el peso a la izquierda. Pieno derecha arriba. Lejos. Estira todo. Despega más. Déjala caer por el otro lado. Bien. Extiendela. Flexiona hacia el pecho. Y ahora el pie va a pasar por el otro lado. Palmas al centro de la izquierda. Y giras. Como si volaras. Muy bien. Vuelvo al eje. Rodilla al pecho. Extiendo arriba. Bien. Y miren lo que vamos a hacer ahora. Bajo. Y extiendo. Jugando. Los músculos relajados. Vuelvo al eje. Y cambio de pierna. Vamos hacia el otro lado. Extiende lejos. Tira todos. Pega más. Flexiona. Y extiende lejos. Flexiona hacia adelante. Extiende la pierna por el otro lado. Palmas al centro de la izquierda. Y abro espacios. Vuelvo al eje. Abdoma hacia adentro. Extiendo atrás. Abro hacia atrás. Y me dejo caer jugando. Lejos. Vuelvo al eje. Y rodillas al suelo. Descansa ahí. Vamos a la postura del niño. ¿Les gustó? Difícil. Bueno, ahora lo probamos si quieren. O si no, descansamos un poco. Me pasa energía en la cabeza. Relaja el cuello. Elena, ¿te duele algo hoy? No te sientes bien, ¿no? Vale. Bueno, vamos a hacer algo más relajante. Desbloquea, desbloquea el cuello. La base del cráneo. Bien. Y descansa ahí un instante. Te pasas energía. Todo el cuerpo se renueva. Todo se equilibra y se armoniza. Y deja que todo circule. Caminando con las manos. Vamos a apoyar los antebrazos. Y pies juntos. Sostenemos un momento ahí. Muy bien. Un receso más. Baja la cadera. Y abres la esfinge. Y abre el pecho. Abre el pecho. Y descansa un instante ahí. La cabeza de lado. Vamos a hacer un poco de automasaje. Desbloqueando la base del cráneo. Respira profundo. Atenciones. Entonces, calma y relajación. Bien. Y observa si los talones están hacia afuera o hacia adentro. Si te permites este descanso, esta relajación. Observa cómo está el cuello. Bien. Y ahora adelante extiendo. Y cambia a otro lado. Desbloqueas. Entonces, calma. Tranquilidad. Relajación. Energía positiva. Y todas las cualidades positivas que quieres para la vida. Las respiras. Y ahora adelante empuja el suelo. Alarga la postura de la cobra. Giramos hacia un lado jugando. Gira hacia el otro. Miro atrás. Abdomen hacia adentro. Gira. Juega un poco con la cadera. Con cuidado. Bien. Y ahora vamos a activar las piernas. Y subimos. A la postura del perro boca arriba. Y bajamos. Y bajamos. Abdomen hacia adentro. Y cuidado con las lumbares. Vamos a hacerle un poquito de masaje por detrás. Con los nudillos. A la postura. A la postura. A la postura. Retira. A la postura. Cruza los dedos de las manos. Y extiende los brazos hacia arriba. Y como si te estiraran, abre el pecho. Tira. Espega. Suelta. Un arceso más. Y bajamos lentamente. Me tomo de los codos. Y repito. Y trata de abrir espacios. Entre los homóplatos. Las articulaciones de los hombros. Los músculos del cuello. Las mandíbulas relajadas. Tira tu corazón. Y cambie a otro lado. Inhalas, abres. Y giro. Desbloqueando. Siente. El peso del cuerpo. Mandíbulas relajadas. Garganta relajada. Y palmas al suelo. Pujas el suelo y subes. Y te sientas atrás. Desbloqueando la cadera una vez más. A la postura del niño. Deja que la energía del universo te sane, te equilibre, te armonice. Y lleva otra vez los brazos hacia atrás para que descarguen los hombros. Y observa la energía. Y observa la energía. Y observa la energía. Muy bien. Vamos al suelo. Llego rodilla izquierda entre las manos. Abro adelante hacia el cielo. Y descansa presionando la pierna en el torso. Descansa un instante ahí. Y entra la expresión completa. Abdomen. Tórax. Cadículas. Y exhalas. Y abdomen. Tórax. Cadículas. Y exhalas. Unos pesos más. Y exhalas. Palmas al suelo. Y cambio de pierna. Abro adelante. Extiendo. Miro hacia el cielo. Y presiono el torso hacia la línea de la pierna flexionada. Sientes calma. Tranquilidad. Relajación. Energía positiva. Y descanso. Y caminando con las manos. Y nos vamos a sentar. Girando. Meto un dedo gordo del pie. Y extiendo de lado. Abriendo espacios. Hacemos movimiento ondulante. Un lado y el otro. Despega. Despega. Estira. Relaja. Las cadenas musculares. Y abre espacio. Juega un poco. Suelta tensiones. Suelta el peso. Relaja todo. Estira más. Inhalo arriba. Lejos. Abriendo espacios. Palma al suelo. Y empuja la cabeza arriba. Estirando todo. Descansa ahí. Alarga más. Respira. Vuelvo al eje. Y ahí donde estoy. En el eje. El ombligo hacia el suelo. Descansa. Soltando el peso. Muy la banda activa. Muy la banda activa. Muy la banda activa. Muy la banda caminando con las manos. Lento subo. Vértega por vértega. Lo último. La cabeza. Y cambio de pierna. Abro el lado. Me tomo el dedo gordo como si fuera un ganchito. Y extiende lejos. Y a un lado y al otro despegas. Suelta la tensión. Relaja los hombros. Estira más. Con el peso te ayudas a bajar un poquito más. Siento la respiración completa. Y nalo arriba. Palma suelo. Y extiende lejos. Abriendo espacios. Siento la respiración completa. Siento la respiración completa. Un arpecio más. Vuelvo al eje. Y el ombligo hacia adelante. Bajas. Despegando todo. Y exhalas. Abdomen. Cora. Cabículas. Y exhalas. Y caminando con las manos. Lento. Subo. Vértega por vértega. Lo último. La cabeza. Despega. Cualquier tensión. Y pie con pie. Abre. Estira. Despega. A un lado y al otro. Suelta tensiones. Alejo los pies de la cadera. Y acarizando las piernas. Desbloqueando. Ponle un poquito de peso. Bajas. Llevando energía hacia los pies. Abra delante el torso. Y presiona la frente sobre los talones. Suelta el peso. Estira todo. Espega más. Una. Espegación más. Abra delante el pecho. Palmas al suelo. Y empuja hacia un lado. La axila va sobre la rodilla. Descansas. Repita el peso del cuerpo. Cambio. Otro lado. Cruzo. Empuja el suelo. Y estira. Siente la respiración completa. Abraja los hombros. Y cambio. Otro lado. Estiro. Despegas. Y vuelvo al eje. Ahora adelante. El pecho. Y presiona hacia la línea de las piernas. Unas. 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 Aparecen las piernas. Subo. 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 Y desbloqueamos. Llevo la energía hacia los pies. Subo los gangos linfáticos. Llevo la energía hacia los pies. Subo los gangos linfáticos. Y vamos a la postulada. Me abrazo. Y extiendo lejos. Me abrazo. Frente hacia las rodillas. Y extiendo lejos. Me abrazo. Y me tomo los dedos gordos y extiendo lejos. Me cuelgo de las piernas. Y la cabeza hacia atrás. Estira todo. Espega más. Siento la respiración completa. Ahí. Abro. Estiro despego. A ver hasta dónde llego. La cabeza sigue atrás. No olvidas de las ternas más. Y bajamos. Caminando con las manos. Alargando todo. Hasta donde llego. Hasta donde llego. Deja caer la cabeza. Estirando las cervicales. Y baja el torso lo que más puedas. Unas. Eso más. Caminando con las manos. Subo. 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 Pongo peso en las manos. Y empujo hacia un lado. Estiro y despego. Y me subo al otro lado. Y extiendo. Y extiendo. Y extiendo. Y despego. Y me quedo en el eje. Y vuelvo a bajar. Caminando con las manos. Hasta donde llego. Deja caer la cabeza. Una vez más. Una vez más. La cabeza. Y tomo con las manos. Subo. Me tomo de las rodillas. Pie con pie. Una vez más. La mariposa. Abre. Estiro y despego. Relaja el cuello. Retiro y despego. Alejo los pies. Y la tortuga. Me escondo. Adentro. Y la frente. Hacia los talones. Estira. Espega. Suelta. Uno. Hacen más. Dos. Y subo. Muy bien. Vamos al suelo. Vamos al suelo. Observa la respiración. Josefina, ¿qué hora es? Sí, ¿qué hora es? 10 y? Ah, muy bien. Palmas al suelo. Giro las rodillas a su lado. Estira todo. Es que se me desconectó el reloj. Ah, del otro lado. Extiendo. Alarga todo. Y vuelvo al eje. Extiendo. Desbloqueando. Alarga todo. Y vuelvo al eje. Y desbloqueo. Me abrazo. Paso a las rodillas. Y observo cómo está la columna ahí. Siento la respiración completa. Y exhalas. Y exhalas. Una vez más. Me abrazo. Una pierna. Extiendo la otra. Lejos. Y flexiono y extiendo. Y flexiono y extiendo. Y flexiono y extiendo. Y una más. Extiendo. Y me abrazo. Las dos rodillas. Hinala bien profundo. Y al exhalar. No. Partiendo por vertebra. Extiende los pies por encima de la cabeza. Y vamos a posturas invertidas. Observen la respiración. No. y lejos, extiendes extienden por detrás otra vez la cintura, lejos, a la vela una vez más, extiendes extiendes y entra la respiración, un entiernes a la frente extiende por detrás lento, bajas, vértebra por vértebra una banda activa, una banda y me agrae las rodillas despego un lado al otro relaja, estira suelta otra pierna lejos hacia el suelo, estira, 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 ponle peso y abresla hasta donde llegas, está bien, alarga las dos piernas la cabeza va en sentido contrario estira, suelta, relaja siente la sinergia la postura, el brazo te ayuda a estirar la pierna, la pierna te ayuda a estirar del brazo las dos caderas quieren estar apoyadas, se abre la cabeza te ayuda a estirar de los músculos del cuello inhalo arriba y te cuelga de la pierna desbloqueando flexiona la rodilla hacia afuera el pie va hacia el torso bien flexionada relaja los músculos de las piernas y de la cadera y abre, estira, despega hacia abajo y aquí observa la sinergia de la postura alarga la columna mientras la respiración completa descansa ahí los chakras se alinean recuperan sus colores sus frecuencias muy bien sigue sosteniendo el pie como si estuviera atado bien flexionada la rodilla los músculos relajados y ahora vamos a flexionar la rodilla que está abajo y observa la columna completa alargala un poco más relaja los músculos de la pierna y abre, estira, despega esta cadera de este lado la articulación la cabeza los músculos posteriores deja que circule la energía abre y despega bando activos despega despega sin forzar nada relaja las cadenas muy bien muy bien extiende lejos relaja el pie y cambio de pierna me tomo el borde del otro pie alarga la columna estira todo despega más primero si quieres flexiona y ponle peso y luego la vas estirando y abro el lado extiende y te cuelgas de la pierna está la dame selección al oriented y descansa y descansa de trader y descansa y descansa de trader y después de trader hasta la mitad y después de trader y después de trader el borde del otro pie se cumpa el borde del otro pie que deductzona Relaja la cadera, relaja las cadenas musculares, abro, estiro despego. Observa si hay tensiones y la suelta, suelta todo, suelta todo. Las cadenas musculares de las piernas se relajan. La cadera, la respiración de la cadera. Circula la rodilla, y luego hacia el pie. Y pies juntos, flexionados cerca de la cadera, alejo los brazos. Respira profundo, y tomas al suelo. Exhalas, una más arriba, desbloqueas. Y exhalas. Y una más, una más arriba, desbloqueo. Y exhalas. Y una más, una más arriba. Y exhalas. Suelta la cadera, empujando todo, hacia arriba. Tuca los talones, ¿dónde están? Y punta, talón despegas. Punta, talón despegas. Punta, talón despegas. Me quedo de arriba. Punta, talón despegas. Y bajo, lento, vértebra por vértebra, desbloqueando toda la espalda. Músculos de la espalda. Inhalo arriba, alejo los brazos. Alarga más. Como si te desprezaras. Empuja el suelo. Una pasionatura de tu punta, talón despegas. Palo. Y punta. Talón. Y si te animas. Si no te quedes ahí, palmas debajo de los hombros. Algo pasó con mi estrófono. Me cayó. Y empuja el suelo. Estira, despega, suelta, relaja. Tienes la respiración completa. Una respiración más. Y cuando te deshazón, bajas suerte no congreso. Y descansas soltando todo el cuerpo. Y cuando te deshazón. Y cuando te deshazón, bajas suerte no congreso. Gracias. Muy bien. Que todo se equilibre, se regule, se armonice. Y nos permitimos este momento de relajación. Gracias. 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 La inhalación, renuevas tu energía. Los chakras se alinean, recuperan sus colores, sus frecuencias. Nada de lo negativo te puede afectar. Gracias. 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 Y tú subes tu propia energía desde el sacro por la médula espinal. hacia los chakras superiores encontrándote con la energía del universo. Gracias. 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 Y palmas juntas a la altura del pecho. Conectas otra vez con tu corazón. Inhalo arriba, lejos los brazos. Sigue respirando, subiendo tu energía a los chakras superiores. Gracias. Gracias. Por la columna. Muy bien. Ahora baja las manos a la altura de los oídos, te pasas energía. Y a los ojos. Saúl de tensión es-, vamos a llevar a la tiroides y a la glándula timo. Luego el corazón, pulmones Plexo solar y abdomen Llegamos las manos a las rodillas Le pasamos energía a las rodillas Relaja la cadera Inhala bien profundo Exhalas Todo el aire Y subo con las bandas activas Me quedo 10 segundos arriba Y desarmo Muy bien Ahora despedirnos por hoy Vamos a cantar el mantra Yan Y el mantra Om Inhala bien profundo Llevo la tensión mental al entrecejo Inhala bien profundo Om Muchas gracias Si quieres quedarte unos minutos en relajación Lo puedes hacer Gracias Gracias Gracias.